El Indie Rock no existe. Seguramente alguna vez has escuchado a alguien decir que el Indie Rock no existe, que no es un subgénero musical y tal vez tu digas ¿De qué estás hablando Manny? Mi género favorito es el Indie Rock. Yo escucho todos los días bandas de Indie Rock, además Indie Rock hace referencia a las bandas de rock independiente, es obvio. Pues yo pensaba exactamente eso, pero al parecer no es así. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Pues bueno, decidí buscar a las bandas más representativas del Indie Rock y me salieron varias, entre ellas la banda The Strokes. Una banda ya muy conocida y dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pues bueno, esta banda de independiente no tiene nada. Quizás en un principio sí, pero actualmente pertenece a RCA Records, que es una casa discográfica que le pertenece a Sony Music. O sea que no son independientes. Pero aún así muchas personas la mencionan como una de las bandas más importantes del Indie Rock. Entonces parece ser que el Indie Rock no necesariamente hace referencia a bandas que son independientes, sino que el significado es muy ambiguo y estuve buscando en internet en varias páginas y ninguna se pone de acuerdo ni nos dice exactamente qué es el Indie Rock. Unas páginas dicen una cosa, otras otra y no se llega a una definición en concreto. Pero a la definición más concreta a la que pude llegar leyendo varios sitios es que el Indie Rock es un subgénero del rock alternativo que se originó en los Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda a finales de la década de 1980 y a principios de la década de 1990. Es de gran diversidad y presenta varios subgéneros. O sea, es un subgénero del rock alternativo que dentro del subgénero hay varios subgéneros. O sea, no se llega a mucho realmente. Un ejemplo, te voy a poner dos bandas que no suenan para nada igual. Muchas personas catalogan a estas bandas como Indie Rock a pesar de que no tienen características similares. Y esta es una de las principales críticas hacia el Indie Rock, ya que este supuesto género musical engloba gran diversidad de estilos y sonidos tan diferentes entre sí como el Folk Rock, el Noise Rock, Pop Alternativo, Post Punk, etc. Esta diversidad hace difícil establecer características distintivas que definan claramente el género. Prácticamente es. Yo decido hacer una banda y digo, oh, voy a hacer una banda de Post Punk. Pero voy a decir que es Indie Rock. A huevo. Sí, es Indie Rock. Es como si yo digo que este Puerquito y este Among Us es lo mismo. Le pongo el término Indie Rock a algo solamente por mis huevos, porque sí. Tal vez esto solo es para pertenecer a un grupo y decir, a huevo, soy Indie, hago Indie Rock, véanme por favor. Y aunque el argumento principal es decir que el Indie Rock hace referencia a bandas de rock independiente como lo mencioné antes, entonces ¿por qué se le sigue poniendo la etiqueta Indie a bandas que obviamente ya no son independientes desde hace mucho tiempo? Mi opinión personal es que Indie Rock solamente es una etiqueta que se pone en algunas bandas con fines comerciales de atraer un público que dice que solamente escucha música Indie y simplemente es para pertenecer a un grupo. O sea que Indie Rock es una etiqueta con fines de marketing y comerciales. Pero esa es solamente mi opinión. Quisiera saber cuál es tu opinión. Me gustaría que la dejaras en los comentarios y espero que este video te haya gustado. En caso de que no fue así, puedes decirme, ¿sabes qué? No me agradó para nada tu video y yo lo comprendo perfectamente porque no todo nos tiene que gustar en este mundo. Ten un buen día, cuídate y nos vemos.